Para este experimento vamos a necesitar un recipiente, dos cucharas, una que sea de plástico y otra de metal, mantequilla y agua caliente. Lo que vamos a hacer es con las cucharas vamos a agarrar tantita mantequilla, un poquito así, y lo ponemos en el recipiente, pero nada de plástico también. Luego vamos a poner agua, que se acomode, y ponemos agua caliente. Y ahora es cuestión de esperar, una se va a derretir antes que la otra. Bueno, aquí lo que va a pasar es que debido a que una cuchara es de metal y la otra de plástico, como el metal es conductor, esta mantequilla se va a derretir antes que esta otra de acá. De hecho, si toco esta cuchara ya se está empezando a sentir más o menos la conducción de calor, y en esta no tanto. Por lo tanto, en un rato más esto va a empezar a cambiar de fase y se va a derretir. Bueno, ya pasaron 11 minutos, y pues la verdad es que ahí la llevan, ahí la llevan las cucharas, bueno, la mantequilla. Esta sí se ve un poquito más aguadita que la de acá. En términos científicos, pues se puede decir que esta tiene una mayor temperatura que esta, y pues a lo mejor se podría apreciar un poquito al toque. Esta está muy, ya casi casi haciéndose líquida, y esta pues está un poquito más fría. Bueno, pues me esperó un ratito, y le volví a echar agua más caliente, o sea, recién hervida. Y al parecer, pues la mantequilla de acá, ya está, se cayó un pedazo, y la de aquí sigue en su forma original. Es cierto que a lo mejor cambió la consistencia un poco, es decir, esto está suave, pero pues está, ni se diga, o sea, está, ya, digamos que se derritió casi por completo, de no ser porque pues es una muy buena mantequilla, y retiene mucho su forma original. Y pues ya, ese es el experimento. Aquí se comprueba que, bueno, con esto se comprueba que el metal es mejor conductor que el plástico.